¡Ven aquí, nena! ¡Para! ¡Suéltame! ¿Qué es lo que miras, abuelo? ¿No te has fijado en que de vez en cuando te topas con alguien a quien no deberías mosquear? Ese soy yo. ¿Estás loco, tío? ¡Largo de aquí! ¡Vamos! Papá, llevas toda la vida matándote a trabajar. Deberías empezar a pensar en relajarte. Estos sitios no son para nada como tú crees. ¡Oh, qué va! Son increíbles. Nos echan su cumpleaños. Te dije que no era buena idea. ¿Para qué mierda tienen que mudarse los amarillos a este barrio? Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que se confesara. Pues confieso que no deseo confesarme con un iñato que acaba de salir del seminario. Fuera de mi jardín. Nada te con ojo, amigo. Vámonos. Gracias. He oído que ha habido problemas en el vecindario. ¿Por qué no he llamado a la policía? Recé para que viniera, pero no hubo respuesta. ¿Por qué narices me traéis esta basura? Porque has salvado a Tao. Yo no he salvado a nadie. Es un héroe en el barrio. No soy un héroe. Vamos a hacer una barbacoa. ¿Quiere venir? ¿También habrá cerveza? Total. Para beber solo. ¿Quiénes son los que estuvieron aquí la otra noche? Una banda. Este es el trato. Desaparece porque si vuelvo a verte por aquí, no respondo. ¿Qué se siente al matar a un hombre? Mejor que no lo sepas. Tao y Su no podrán vivir en paz mientras esa banda esté por aquí. ¿Qué vas a hacer, War? Yo solo sé que no se saldrán con la suya.